El mundo nunca para de girar, y aunque digan que se va a acabar Sé que tú tampoco dejarás de crear, y es que el mundo está por inventar Hace muchos, muchos años, los relojes, cuando eran como estos, lo máximo, digamos, lo más cool que podía traer un reloj, era esto Ustedes alcanzan a ver de ahí, miren, se pone verde la pantalla, una lucecita para uno verla ahora en la oscuridad Además, claro, pues que este es de los más cool que había, Sebastián ¿Me quieres dar tu número de teléfono? Yo lo guardo en mi... Espere, espere, yo le doy mi número de teléfono Espere, además yo me voy a demorar mucho A la voz de la conciencia que siempre nos habla, se está escuchando para que... Ay, hice algo que no debía y ya no sé qué hacer Venga, tengo aquí el teléfono, ¿puedo dar este teléfono? Espérate, no 301-421 No, está dándome mi número celular, Sebastián, respete Bueno, entonces espere Bueno, entonces programé la alarma para que sonara a las 6 y 5, vamos a ver si funciona Y si fui capaz de organizar la alarma de mi reloj Pero entonces, ¿ese qué podía hacer? O sea, yo recuerdo de uno que era súper tecnológico Que era lo máximo que no podía programarlo para cambiar los canales del televisor Sí O se tocó Ese nunca lo conocí O el del VHS Tampoco No te tocó ¿Y manejaba el VHS un reloj? Sí, un reloj ¿En serio? En serio, el VHS y el televisor, entonces era lo máximo para la época Mira, hace unos años, Sebastián, era lo máximo para la época, por ejemplo, que un reloj resistiera al agua Eso pues era una cosa de locos hace algunos años También algunos como este que tienen la posibilidad de tener una calculadora o tienen una agenda para guardar teléfonos Y eso era yo creo que lo más cool que podía tener un reloj en ese tiempo Igual en ese momento yo creo que los relojes no han cambiado mucho Todavía tienen lucecita Hasta los relojes Ahí estabas tratando de descifrar cuál es cuál No, este es igualito al mío Ah, ok Pero entonces, hay unos tan tecnológicos para la época como estos Estos podríamos decir que eran los smartwatch de su tiempo y de su generación Y eran lo máximo de lo máximo Pero los relojes no han evolucionado mucho desde su concepto Siguen dándole ahora con el mismo tipo de números Con el mismo tipo de funciones Todavía tienen su lucecita Los que están más avanzados brillan en la oscuridad Pero igual cuando llegamos a hablar de la actualidad Vamos a ver los smartwatch o los relojes inteligentes Que finalmente son tan avanzados para este momento Que incluso lo último que uno podría recordar que hacen es dar la hora Pero hay una cosa importante, Sebas Y es que los señores de Apple que nunca han querido quedarse atrás El pasado 9 de marzo hicieron el lanzamiento de lo último para el 2015 Y entre eso, obviamente, estaba su reloj inteligente Y dicen a los que les gusta ese cuento de los smartwatch Que dejó a todo el mundo con la boca abierta A mí, pues honestamente, no me convence del todo Pero no sé Bueno, a mí me dejó con la boca abierta por el precio Lo primero, sí, pues hay uno La edición más costosa vale 10 mil dólares No 10 mil dólares al cambio del dólar de hoy Que está, ¿qué? 2 mil 500 O ya, ¿cuánto está el dólar? 2 mil 600 Está a 26 millones de pesos No, no jodas Yo no le meto 26 millones de pesos ¿Un reloj? ¿Estás loco o qué? Hay que aclarar, pues, que es un reloj de oro Que hay unas ediciones limitadas Que está hecho en oro sólido Y que es, obviamente, pues, un producto de alta gama Aunque si uno se pone a ver en las principales relojerías De cualquier ciudad de Colombia Un reloj de alta gama está, ¿qué? 8 millones Entonces, 4 mil dólares Además, porque mira, el promo está muy bonito Eso sí, todo hay que decirlo Pero es que Apple hace muy bien los promos Exacto, pero de ahí a yo meterle un montón de plata a un reloj Que además termina siendo simplemente un accesorio Y que tú necesitas, no solamente el reloj Sino que también necesitas tener tu iPhone Creo que no vale la pena No sé Ahí sí entro yo a estar como en desacuerdo con vos Pero trata de convencerme Es que mira, tú, por ejemplo, si tienes el reloj Necesitas tener el iPhone O sea, el reloj sólito no funciona La interfaz, por ejemplo, hace que se vea más como una aplicación Que puedes tener en tu celular Y no como un dispositivo que tenga realmente una utilidad autónoma A ver, el dispositivo tiene algunas cosas muy bacanas Por ejemplo, da la hora Que eso sí es normal Este también, mira No valió 26 millones de pesos Pero no valen todos 26 millones Hay desde 300 dólares 299 para que no se hagan tan Muy bien, ¿qué hace el maravilloso reloj inteligente y además de dar la hora? Bueno, listo, entonces, primero Da la hora, sí o qué Ajá Segundo, tiene un monitoreo de todo lo que tiene que ver con tu actividad vital diaria Por ejemplo, si salís a correr Lleva toda la cuenta de los pasos que has dado De las calorías que has quemado De cuál es como tu actividad diaria Y te puede llevar un manejo de todo lo que haces en tus actividades de toda la semana Y darte un plan de entrenamiento automatizado Ahí hay una cosa Segundo, tú puedes tener un plan Si tienes, por ejemplo, algún problema médico Este reloj te puede tener Con las nuevas aplicaciones que fueron lanzadas específicamente para el reloj En conjunto con el teléfono Puede avisarle a tu médico si en algún momento tienes o no un problema Por ejemplo, digamos que eres Cristina la que sufre arritmia ¿Sí o qué? Entonces vos vas caminando por la calle Y no te das cuenta que estás sufriendo un arritmia cardíaca Pero como el teléfono tiene en conjunto con el Reloj Smartwatch, con el Apple Watch Tienen sincronizado Pues le avisa de una vez a tu doctor Que tienes algún tipo de problema ¿Cierto? Vas por la calle Y hay una aplicación de mapas No tienes que sacar tu teléfono Sino que simplemente vas con el reloj mirando cuáles son las calles por las que debes girar Supongamos que necesitas contestar una llamada Pero sacar un teléfono Pues finalmente no podría ser la solución Sino que la solución es sacar tu Apple Watch Acercarlo a tu boca Y ya de ahí puedes contestar como un agente secreto O puedes activar tu celular a distancia O puedes chequearte en su arm desde tu celular O incluso puedes pedir un vehículo de Uber desde tu teléfono Eso es ilegal Eso es ilegal Ya habíamos pasado por ese tema No, todavía no lo han declarado como ilegal La cosa que pasa es que los señores de Apple evidentemente no solamente viven de relojes inteligentes El 9 de marzo que hicieron el lanzamiento de lo último para el 2015 también lanzaron el MacBook 12 Dicen algunos que tiene unas características que no tienen los otros Y obviamente el diseño, una de esas particularidades de los señores de Apple fue lo que más sorprendió esta vez ¿Qué tan delgado te parece este iPad? Es muy delgado Es muy delgado Es más, el nuevo MacBook Air podría ser más delgado de lo que tengo acá ¿En serio? Sí ¿Los ventiladores además dicen que son muy buenos y la capacidad de memoria? No, no hay ventiladores ¿Qué fue lo que hicieron ellos? En una misma plataforma le quitaron los ventiladores porque tienen un nuevo procesador Y ese procesador lo que hace es en un espacio muy reducido Optimizar al máximo lo que tiene dentro de su rendimiento Y utilizar los otros espacios para unas baterías Así pueden eliminar su ventilador y tener mayor, primero, duración de batería Y segundo, prestaciones en un dispositivo muy delgado Que incluso en sus partes más grandes puede llegar a 13 milímetros O sea, casi un centímetro, menos de un centímetro y medio Y adicional a eso, como ves acá, no tiene conectores en ningún lado Además, Sebas, otra de las cosas que sorprendió fue que los señores de Apple Le hablaron de los convenios que tienen con empresas como HBO Que eso sí promete, no solamente en la estructura de los nuevos MacBooks Sino sobre todo en el contenido ¿Te acordás que hay un dispositivo que se llama un Apple TV Que mucha gente como yo compramos y que no le dimos mucha utilidad? Ajá Pues el Apple TV, más allá que para duplicar su dispositivo que trabaje bajo iOS Lo que puede hacer es conectarse directamente a la plataforma de Apple A la tienda de Apple Y por un costo de 9,99 si no me equivoco al mes Eh, no, sí De 9,99 al mes Usted podrá tener el catálogo de HBO en su televisor Sin problema Puede ver, por ejemplo, Game of Thrones Se lo puede ver las veces que quiera, pagándole obviamente a HBO Y ya ahí puede tener sin líos su aplicación ¿Y no es como pagar Netflix? Pues, para gustos colores Muy bien Si usted es como yo, que no está muy convencido Ay, ¿sabes qué es lo más bello de este nuevo MacBook? Ajá ¿Te acordás que, cuál es la insignia de Apple en sus computadores? La manzana Que alumbra la manzana Ajá Ya no van a alumbrar las manzanas de los computadores de Apple El MacBook nuevo no le alumbra la manzana Es como esta Pero no solamente de relojes poco útiles Le vamos a hablar hoy en versión beta También de lo último de Facebook De ciencia, de tecnología, de bibliotecas Bienvenidos Estos son nuestros titulares de hoy Hoy en versión beta En tiempos donde un reloj vale más que un carro Veremos Facebook 8 Su messenger y sus videos en 360 grados Smartwatch y la dura decisión entre un carro o un reloj Le contamos sobre la red de bibliotecas y su nuevo portal Además de noticias recomendados y mucho más en el programa de hoy Aquí en versión beta Ya saben, no se desconecten de nosotros Estamos como siempre en redes sociales En Facebook Versión Beta TV Y en Twitter Arroba Versión Beta TV Para que usted esté durante esta hora con nosotros Le vamos a tener un invitado Que se dedica a la divulgación científica En uno de los periódicos de nuestra ciudad Y en nuestro país ¿Quién es? Se lo contamos después de esta pausa Para ayudar a reunir fondos para los indigentes hambrientos de Berlín Albert Einstein vendió en 1930 sus autógrafos en 3 dólares cada uno Y firmó fotografías por 5 dólares cada una Si no lo sabías, ya lo sabes Para saber más esta versión beta Les recordamos que estamos en redes sociales Como ArrobaVersiónBetaTV en Twitter Y VersiónBetaTV en Facebook Para que nos deje sus comentarios Y también participe Si de pronto usted es de alguna de esas personas Que prefiere pagar 10 mil dólares por un reloj De oro sólido O que más haría con 10 mil dólares Hablemos un poco de ciencia En los últimos años, Sebas Ese tema de la ciencia ha tomado cada vez mucha más fuerza Aquí en la ciudad de Medellín, por ejemplo Gracias a proyectos como los del Planetario Los del Parque Explora Incluso de muchos medios de comunicación De universidades Y de las redes sociales Evidentemente Facebook, Twitter La divulgación científica se ha hecho cada vez una cosa más fácil Si antes un científico o alguien que le gustara la investigación Tenía que hacer un proceso larguísimo Complicado para poder dar a conocer lo que pensaba, lo que escribía, lo que podía observar en el mundo Ahora es muy fácil Aunque hay un pequeño problema ¿Cuál? ¿Cómo hace un divulgador científico para encontrar cosas nuevas de ciencia Si ya supuestamente en internet todo está publicado? A mí hay otra cosa que me parece también muy compleja Y es qué es ciencia y qué no es ciencia ¿Cómo sabe uno cuál es esa delgada línea que divide lo científico de lo no científico? Para eso le tengo el invitado Me parece bien Él se llama Ramiro Velázquez Es un divulgador científico Usted lo encuentra en Twitter como ArrobaRamiroCiencia Y nuestro invitado hoy en versión beta Ramiro Bienvenido a nuestro programa ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bienvenido ¿Cómo va? Gracias Todo bien Muchas gracias por la invitación Ramiro, gracias a ti por venir Contanos un poquito primero ¿Cómo es eso de ser divulgador científico? ¿Qué tiene que estudiar uno? ¿Qué tiene que hacer? ¿A qué se tiene que dedicar en la vida Para uno nombrarse divulgador científico? No, yo creo que Pues somos los periodistas Pero es como una vocación que uno escoge Así como los periodistas deportivos, económicos, cultural De cualquier otro campo Escoge uno la divulgación científica Y tiene entonces que leer mucho más de esos temas científicos Para empaparse un poquito Porque no somos científicos A diferencia de otros países Que hay muchos científicos que se dedican a divulgar la ciencia Ramiro, ¿cómo empezaste vos en esto de la divulgación científica? No, a mí siempre me gustó el tema de la ciencia Casi desde el colegio y en la universidad también Ya cuando llegué al periódico Pues uno no sabe en qué le va a tocar trabajar Empieza en otras áreas Pero cuando hubo la oportunidad de trabajar en una página científica Que crearon el periódico Entonces ahí de a poco logré ir colaborando Y ya en las últimas dos décadas Estaba encargado casi de la página científica Y dedicado casi exclusivamente a eso Ramiro, pero han sido muchísimos años Ahorita lo hablábamos Bueno, en los últimos 5 o 10 años Digamos que las redes sociales Han ayudado a que sea más fácil ¿Cómo era hacer ciencia o hablar de ciencia En un país como Colombia hace 20 años? No, era muy difícil Porque uno dependía más que todo De las pocas revistas que llegaban O que se producían acá Muy escaso el material Y de lo que llegaba de agencias de prensa Eso era básicamente De lo que se nutría uno para poder informar Y como es ahora que ya hay tantas cosas Y uno queda como abrumado Del montón de datos científicos ¿Cómo hacer? Primero, para que uno siga siendo relevante Y segundo, para no mostrar lo mismo Que muestran los demás Tal vez no es mostrar lo que muestran los demás Es decir, tratar como de ver Seleccionar en tanta información que llega Uno ya cuando se va especializando Haciendo contacto con las revistas científicas Internacionales y nacionales Mucho más en el plano internacional Increíblemente, es mucho más fácil Entonces tiene uno ya el acceso A las grandes publicaciones Con contenidos en anticipación Para uno poderle preguntar a los científicos Antes de que la misma revista salga publicada Para que en el día en que ya se autorice la divulgación Pueda salir uno con la nota Eso lo va cogiendo uno de a poco ¿Cierto? Hoy en día hay mucho Pero entonces tiene que ver uno Que es lo relevante Que es lo que ve más o menos Y que es cierto Y que es entendible Porque hay temas que son muy importantes Pero no son entendibles Que uno mismo dice Uy, eso es difícil Por ejemplo, física cuántica Y cada poco le digo una noticia muy importante ¿Pero cómo explico eso? ¿Y a quién le interesa? Pues a muy pocos Entonces si es muy importante en su campo Es un gran avance Pero eso no nos interesa a todos Ni todos lo vamos a entender Entonces tiene que seleccionar uno más Moverse en ese filo Pero hay una cosa que es interesante Ramiro En tu blog Que ahorita se los vamos a contar a ustedes Para que él lo visite Hay muchas categorías Cuando uno habla de ciencia A veces uno piensa solamente en química O en moléculas O en ese tipo de cosas Pero que usted puede ver Que va a antropología Arqueología Astrofísica Astronomía Astronomía Biología Cambio Cambio climático Pasan por salud Sexualidad Sociología Tecnología Hay muchísimas categorías Que ahora se conocen como ciencia Sí Y cada vez van creciendo más Que es lo complicado Porque ya hay mezclas De biólogo molecular Biólogo no sé qué Genético Hay de todo Entonces Es mucho lo que llega Mucho lo que hay que tratar De seleccionar De mirar De leer sobre todo Estar leyendo continuamente Con las redes sociales se facilita Porque uno por ejemplo Por correo electrónico Les llega mucho Pero por redes sociales Uno mismo está buscando Viendo qué es lo que está llegando De una abre y mira Y si le interesa Entonces Entra a la revista Y mediante una clave Un acceso Uno entonces llega al paper Parece que vale Entrevistar al científico No Y si uno entiende el tema Porque hay temas Que uno no entiende En galería Que a uno también anima Porque nosotros No somos científicos Claro ¿Vos cómo haces Para entender un tema? O sea ¿Cuáles son esos temas Que vos decís No, esto es imposible No lo van a entender Y cuáles son como Los más Los más bacanos de entender No Hay unos Por ejemplo De física es difícil De química Hay algunos Que son difíciles de entender De astrofísica Aunque la astrofísica En cierta forma Se puede explicar más fácil Por el universo Por el espacio Y que es un tema Que por lo general Me interesa Porque los temas Gustan mucho Lo que es astronomía Astrofísica Que están muy relacionados Aunque no es lo mismo Gustan mucho Es de lo que más se lee Entonces Se empieza para explicar Más fácil Pero hay otro Por ejemplo De física Que a veces Lea uno algo Y tiene que empezar A leer bien Por ejemplo En el paper Que busca uno Que tiene acceso En que mira Como a ver De donde saco De astrofísica Que de pronto Me puedo agarrar De ahí No es fácil Y a veces Uno también Se puede perder Y se pierde Ramiro Te vamos a recomendar Una aplicación Para que luego Tú hagas un buen Recomendado En tu blog Sebas Tú te imaginas Si yo te digo Esto es probable Que ya lo seamos Pero si yo te digo Sebastián Definitivamente Conten nuestra amistad Se acabó Porque tengo una aplicación Que me confirma Que tú me estresas Pero yo no te estreso Pero no es tanto Que yo no te estreso Pero no te parecería Muy raro Si yo te digo Mira mi aplicación Me dice Que tú me estresas O sea Adiós Sebas Nuestra amistad Llegó hasta aquí O sea Te estás inventando Te estás inventando Las cosas Para dejarme hablar Sebas No es una excusa Es nuestro recomendado Y en versión beta Lo que hace La aplicación Es que empieza A guardar La información De los contactos Con los que usted Generalmente se encuentra Tiene citas O se ve más Y tiene una capacidad Incluso Sebas De borrar los teléfonos De las personas Que sabe Que son nocivas Para tu vida Importante Usted tiene que tener Una manilla Como un smartwatch Para que pueda funcionar Esta aplicación Aquí tenemos Como una especie De aplicativo Dentro del sitio De ellos PPLKPR.com Que sería como PeopleKeeper.com Y aquí hay varias situaciones Por ejemplo PeopleKeeper Le avisa a usted Cuando está saliendo Con alguien Cuando está sintiéndose Algo emocional Y le hace Como diferentes reportes Entonces Usted va a encontrar Los detalles Que va agregando PeopleKeeper Y los análisis De cada uno De sus datos Finalmente Le da a usted Como una especie Resumen De quien está afectando A usted Dependiendo Obviamente De cada una De las situaciones Que viva Supongamos Usted se llama Lauren Lauren McCarty Lo hace sentir a usted Calmado O Nina McDonald Lo hace sentir a usted Como hamburguesa Asustado Y aquí dice Teyon Shoi Lo hace sentir A Rose No sé que es eso Pero de ser Como placentero Contento por la carita Y quien te hace sentir Más feliz Entonces Hanamir Yahanti Y todos los demás Por ejemplo Aquí estamos viendo Una de las aplicaciones Si usted tiene A una persona de atrás Esta persona Te hace sentir A Rose Y la cosa Va mucho más allá No solamente es capaz De borrarte Los contactos De las personas Con las que No te sientes bien O te generan emociones Que te alteran Sino que también Puede empezar a generar Unos mensajes de texto Incluso a programar citas Con las personas Que son beneficiosas Para tu vida ¿Cómo la ve? No, está muy loco Ah No Si es muy loco Aquí está Aquí están Las preguntas frecuentes Usted se puede Meter al sitio De ellos Y puede mirar Qué es lo que sucede Y aquí está Una pequeña imagen Del algoritmo Que usan Donde muestran Cuáles son las situaciones Normales Que se pueden vivir Durante un día Y a partir de eso Es que se hacen Los estudios científicos Para poder determinar A quién eliminan O a quién no Ramiro, ¿qué tal? Estabas tomando notas Para... Es interesante Está muy rara La aplicación Igual les dejamos A ustedes Los vínculos En nuestras redes sociales Para que le echen Un ojito Y miren a ver A quién eliminan O a quién le hacen citas Con People Keeper Hablemos también De las redes sociales Ramiro Te hemos visto Por ahí muy activo Arroba Ramiro Ciencia en Twitter Pero no solamente Hablas de ciencia ¿Cómo estás viendo Ese asunto del Twitter Y de estas nuevas Plataformas O balcones Donde uno puede Mostrarse fácilmente Hablar Decir lo que piensa Pero también a la vez Leer y escuchar Lo que todo el mundo piensa No, yo creo que Es muy importante Lo que estás diciendo Es Puede uno expresarse Todos podemos expresarnos Nos lean No, no lean Pues alguien de pronto mirará Pero podemos expresarnos Y liberarnos Y ya cada uno mirará En qué forma Porque uno encuentra De todo ahí, ¿cierto? Y la ventaja También es Por ejemplo En el campo científico En todo En la actualidad nacional Mundial Lo que sea Uno encuentra Y todo lo que quiere Pues va uno seleccionando Cuáles son las cuentas Que quiere seguir Que quiere mirar Y ve uno de todo Y yo creo que son Demasiado útiles Hoy en día Pero demasiado Ramiro Y has hecho Como un comparativo ¿Cuáles son los Los artículos Más exitosos Que has tenido? No, lo que te digo En temas Por ejemplo En astronomía Gusta mucho De animales Gusta mucho Hoy en día Por la sensibilidad Con el mundo animal También la gente Está muy interesada Animales Medio ambiente También hay mucha sensibilidad Cambio climático También Creo que son los campos Como que veo uno Que tiene mayor lecturabilidad Y mayor respuesta De la gente Por ejemplo Este animales Hallan una rana Que hace magia Este ¿Cómo lo encontraste? Ese me llegó En una de las publicaciones Ese me llegó No me acuerdo Si lo vi en Twitter O me había llegado Yo creo que me llegó Por mail Y lo miré Y entré Y veo uno Que es curioso Que eso llama La atención De la gente Una rana Que se puede transformar Cambia de piel De espinosa Liza En cuestión de minutos Y que además Es del tamaño De una uña ¿Dimino? Del tamaño De una uña Entonces eso le interesa A cualquiera Cualquiera lo lee Porque es curioso Y va mostrando algo Del mundo animal Que no conocemos Y que no nos imaginamos No siquiera Ramiro Ramiro Viniste con un libro En la mano Eso es porque Los divulgadores Científicos Siempre tienen que tener Un libro bajo el brazo O de qué es ese libro Que trajiste No es que Últimamente Está muy interesado En el tema Del antropoceno Que es lo que se dice Que estamos cambiando De época Ya estamos Es el planeta Tierra Está totalmente Transformado Es por el hombre Y hay ya Geólogos Autores que dicen No esto ya es Una nueva época Ya esto es el antropoceno La tenemos que llamar así ¿Por qué? Porque es modificado Por el hombre De ahí viene el nombre Y este autor Jan Salasiewicz Británico Es un geólogo Que es de los que más Ha impulsado El tema del antropoceno Es de los que más En la sociedad Geológica Británica En la sociedad Mundial también Que están bregando Todavía no lo han definido Ni lo han acuñado Oficialmente Pero es uno de los temas Que está en boga ahora Bueno, cómo el hombre Ha cambiado el planeta Y una de Todavía no lo han adoptado Entre otras cosas Porque no saben Desde cuándo Hay unos que dicen Desde la revolución industrial 1700, 1800 Últimamente dicen No, eso ha sido En los últimos 50 años Desde 1950 hasta ahora La transformación del planeta Es más grande Que digamos Que en el millón De años anteriores Uy Entonces Es uno de los autores Que está proponiendo eso Y es muy interesante Tiene que ver Él desde el punto De vista geológico Trata todo Pero de verdad Que tiene una aplicación Es muy interesante Y conoce uno mucho ¿Y vas a publicar algo En tu blog sobre el tema? Sí Ya he publicado algo En el periódico Pero sí Pero eso se presta para más Porque es que está en boga Eso es algo Muy interesante Y que llegan muchos artículos Pero cantidad de artículos Ramiro ¿Puedes recordarnos por favor Tu sitio Para que nosotros te sigamos Y tener redes sociales También por ahí Para echarles un ojo Y para poderte seguir Para todos aquellos Amantes y no amantes De lo científico Más puro Y no tan puro No Tengo el hashtag Tengo en ciencias En ciencias En twitter La cuenta Ramiro Ciencia Es básicamente Donde divulgo Y en otras redes Pues como LinkedIn En Facebook Pues que también Está asociada Pero no tanto Más que todo es twitter Donde Trato de divulgar El material Pues científico Que produjo Tanto para el periódico Como en el blog Ok El blog Ciencia al día Ciencia al día En el colombiano Sí Y Arroba Ramiro Ciencia al día Y arroba Ramiro Ciencia Ramiro Muchas gracias Por estar con nosotros No Muchas gracias a ustedes Por la invitación Esto de los relojes Inteligentes Definitivamente está de moda Pero si ustedes De los que poco Conoce o no entiende Muy bien De que se trata Ese término De reloj inteligente Pues no se preocupe Es probable Que usted no sea el único Nuestro equipo De producción Salió a la calle A preguntarle a la gente Que creía Que sabía Que puede ser Un reloj inteligente Y este es el resultado Para mirar la hora Sí Para mirar el tiempo Principalmente El uno lo utiliza Para mirar la hora Pero ya con toda tecnología El reloj se ha ido desapareciendo Ya por la llegada De los celulares Pues es mi punto de vista No animo No hago mucho Con los relojes Para mirar la hora Lo utilizo Para guiarme todo el día Para guiar mis actividades ¿Qué es lo que se trata de eso? Buena pregunta Me gustaría un reloj Que fácil lo pudiera combinar Que fácil lo pudiera Como ir colocándole Piezas adicionales Como tener un kit De accesorios Ubicación Ubicación creo que sería Como la posibilidad De poder ubicarme Si pasa algo Por ejemplo Pues hoy en día Ya hay mucha tecnología Y más que todo Ya tienen relojes Que tienen cámaras Tienen para enviar mensajes Sí, pues No, sí Lo pijo ella Yo mismo lo pudiera combinar Ya sea Vuelvo y repito Que en el color De pronto de mi ropa O algo así por el estilo Que de pronto Drújula Que de pronto No sé Otros accesorios De pronto Identificador de llaves De mi coche Algo así que yo Lo pudiera combinar Con los accesorios Yo sería un poco Más ambicioso De pronto Operaciones simples Como de calculadora Un reloj que tiene navegación Aplicaciones creo No Yo no Pagan las cuartas No, pues obviamente yo lo invertiría en otras cosas, otras necesidades que tengo obviamente Eso ya se vuelve ya algo de segunda Con ese valor Algo de segunda opción Una casa y un carro No ¿Qué haría? Me compraría mi casa Pues daría para mi casa No, obviamente Invertiría en estudio O algo así Pero no en un reloj Esa es la frase Apple Watch Apple Watch lo fabrica Foxconn Donde un trabajador chino Ojo Necesitaría 910 días de trabajo Para comprar la versión de lujo Y Tim Cook 2 Eso lo dice Arroba Héctor Milla Ayer se realizó la F8 Una conferencia que hacen los señores de Facebook para desarrolladores Y donde se conoció una de las noticias Que está impresionando hoy al mundo de la actualidad y la tecnología El señor Zuckerberg anunció que Facebook tiene una intención para este 2015 Y es volverse cada vez más una plataforma completa de entretenimiento Algo así como un internet dentro del internet Pero un momento, ya va La gente entra a Facebook, mira fotos, le da like, las comparte, comenta, consigue relaciones, llama, pone memes, hace videos Sí ¿Qué más puede hacer? No, pues eso mismo que hace, Sebas, pero tú sabes que de todas formas hay cosas que uno necesita, digamos, acceder a otras plataformas Y, no sé, guardar la imagen en tu celular primero antes de compartirla, por ejemplo, en el Facebook si no la tienes en Facebook O si es un video de YouTube, por ejemplo, tienes que guardar el link o tienes que dar compartir enlace y te toca hacer un poco más de vueltas Lo que pretende Mark Zuckerberg, sobre todo con esas dos características, el Messenger y los videos en Facebook Es hacer que la gente no tenga que salir de Facebook ¿Qué tal si usted no tiene necesidad de visitar YouTube para poder ver los videos en Facebook? Sino que Facebook tiene una misma aplicación que le permite reproducir los videos ¿O qué tal si su Messenger, usted ya no necesita conectarse con su correo de otras plataformas Sino que directamente Messenger le va a decir quiénes son sus contactos, cuál es el teléfono, cuál es el correo electrónico Y hace ese tipo de conexiones por usted O sea, si entiendo bien, Facebook va a tener integrado un creador de GIF Va a tener Double Smash integrado También tendría editor de fotografías Y una plataforma para editar videos Y un karaoke Me parece Sebastián que eres tan inteligente O sea, la agarraste más o menos eso Es lo que quiere el señor Zuckerberg hacer durante este 2015 Con su plataforma Facebook Aquí lo que estamos viendo es que un video en 360 grados Además, imagínate, ellos pretenden y gracias también a los anuncios de los señores de YouTube Hace algunos días que los videos que se reproducen en Facebook puedan verse en 360 grados Algo así como funcionan los Google Maps y estas cosas que tú puedes ir moviendo con el cursor Para navegar, digamos, el lugar, la imagen, el mapa Eso quiere hacer Facebook A ver, si entiendo bien y enlazando cosas Ellos son los dueños de Oculus Rift Entonces, lo que quieren hacer es que la gente no salga a la casa Voila, más o menos Dios mío Hemos llegado a un futuro donde las máquinas nos van a gobernar Ay, le dejamos esa noticia para que usted esté muy atento Porque probablemente cambios, muchos cambios se vienen en este 2015 para su aplicación Facebook Cris, ¿te acordás que ahorita les preguntamos a la gente algo sobre los 10 mil dólares? ¿Para qué los usaría? Los 10 mil dólares de la Apple Watch Los de tu reloj, sí, claro Sí, los de, pues no, yo no me voy a comprar el de 10 mil dólares No tengo toda esa plata Pero bueno, ya nos respondieron en Facebook ¿Quieres leer? Por ahí en Facebook dice Santiago Espina, una casa pequeña Y por acá Lilian Incapié nos dice Agarraría mi mochila, mi cámara y me iría a tomar fotos por el mundo Con un reloj Casio de plástico que tengo ¿Para qué más? Ahí le estamos haciendo la pregunta en Versión Beta TV en Facebook y también en Twitter en arroba Versión Beta TV Por aquí están saludando a Ramiro Ciencia que dicen que lo mejor de él es su habilidad para titular Y nos está saludando Red de Bibliotecas, ¿por qué? Porque vienen a continuación, Sebas Están invitados hoy a nuestro programa para contarnos Porque están estrenando por tal y además una aplicación Que le va a facilitar a usted conectarse con sus libros favoritos Y también con las sedes de sus bibliotecas Juan Miguel Villegas es nuestro invitado de hoy A Versión Beta le damos la bienvenida, Juan Gracias a usted Bienvenido a Versión Beta, ¿cómo está? Hola, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Bienvenido Muy bien, Juan, contanos por qué están tan contentos en la red de bibliotecas estrenando páginas Pues porque después de muchos meses de trabajo por fin entregamos un regalo para Medellín Para las bibliotecas, para los usuarios de las bibliotecas que seguramente les van a gustar mucho Dos regalos, página nueva y una aplicación que igual la vamos a mirar paso a paso Porque es muy útil para muchas cosas Hablemos de la aplicación, ¿qué es lo que trae la aplicación? Bueno, la aplicación fue diseñada pensando en servicios que hagan que la gente no la quiera borrar De sus aplicaciones Los celulares se llenan de aplicaciones Todo el mundo va instalando Instalando, hay cosas muy bacanas en el mundo de las aplicaciones Pero pensamos qué servicios y por qué razones pues la gente la debe guardar Una muy buena Vos podés con hundir un botoncito Descubrir cuál es la biblioteca más cercana del lugar donde estés Y cubre bibliotecas de Medellín y el área metropolitana Y cubre 44 bibliotecas de Antioquia Entonces estás en Junín con la playa o estás en el poblado, en Envigada, donde sea Buscar biblioteca más cercana y te dice en un mapita cuál es la biblioteca más cercana Te dice la ruta para llegar, te muestra unas imágenes de cómo es O te da la opción de llamar a tu teléfono Si quieres hacer un contacto Hay otra cosa que es muy chévere Juan Ustedes entran allá donde dice red de bibliotecas Se inventaron ustedes una forma de uno leer un código que traen los libros Para saber si el libro está en alguna biblioteca Exactamente, bueno, no es que nos lo hayamos inventado Antes pues en el proceso de diseño de la aplicación Investigamos mucho O sea que descargamos todas las aplicaciones posibles Que estuvieran relacionadas con bibliotecas en el mundo Empezamos a ver servicios que nos gustaban Vimos que había cosas que funcionaban, otras no eran tan necesarias Y vimos esta opción del escaneo Todos los libros tienen atrás un código de barras En el mundo de las bibliotecas se llama código ISBN Vamos a mirar, además aquí hay uno Este aparece en la página como ejemplo No, este es el que tú tienes ahí Sí, esta es la aplicación Entonces teneme vos el libro, ¿sí o qué? Venga por acá ¿Qué tengo que hacer? Tengo la aplicación abierta Es que escaneo este y luego... Ah bueno, escaneemos primero este Porque este ya lo probé Ah bueno Este nos va a mostrar qué es lo que pasa Entonces uno escanea, le dice escanear ISBN Él activa una pantallita, vos lo enfocas horizontalmente Él le hace pues una lectura Sí, hay que quitar el dedo Y te dice libro encontrado o libro no disponible Listo Entonces aquí te dice, ahí está la portada del libro Y si le das click te muestra los datos de ese libro en particular Y te da la opción de ver las bibliotecas donde está disponible Abajo a la izquierda Buenísimo Entonces, ¿para qué sirve? Primero, pues el caso como desde lo más egoísta Uno quiere ahorrar, está buscando libros en una librería Y encontró de pronto un libro que le interesó Y la aplicación te dice, pues mira en tu biblioteca El parque de biblioteca San Javier o en la piloto está disponible O para los bibliotecarios y bibliotecólogos Que tienen la responsabilidad de conseguir nuevo material para las bibliotecas Pueden saber si en una fiesta del libro, en una feria del libro Ese libro lo está en una biblioteca o no está O sea, es útil para tanto los que gestionan las bibliotecas como para los usuarios Vamos a intentar con eso Listo, espéreme Listo Entonces luego, escanear y ISBN Y ahí te abren la cámara, buscan el nombre, a mí no Escanemos el código Ahí lo escanean muy rápido Sí Este no está Entonces, ¿qué puede decir un administrador de biblioteca? Bueno, este libro es interesante, es útil Como que no está en la biblioteca de Medellín Incluyamos en una compra No importa, no importa, por ejemplo, si en este momento estoy en una tienda de libros Vi un libro que me gustó y lo escaneo O sea, ¿eso está automáticamente en todos los libros? ¿O hay que pasar por una codificación muy elaborada antes de...? No, lo que pasa es que, pues, la mayoría de las bibliotecas públicas de Medellín Tienen un catálogo público compartido Ok En que están todos los libros, películas, revistas que tienen Los libros son los que tienen este código Entonces, las que están ahí disponibles Toda la aplicación te va a decir si está o no Si son libros que no están ahí metidos o no tienen código, pues no los vas a poder encontrar ¿Qué más se puede encontrar uno, Juan, en la aplicación? Ya nos contaste dos cosas que son súper importantes Escanear el código de un libro y saber cuál es la biblioteca más cercana ¿Qué más hay en la aplicación? En la pestaña de red de bibliotecas, pues, vas a ver un listado alfabético Por cercanía de todas las bibliotecas Entonces, pues, una cosa es encontrarla más cercana Pero la otra ventaja es que la aplicación descarga y aloja en tu celular Una lista de 115 bibliotecas Entonces, vos podés empezar a conocerlas, en qué se diferencian, cómo son Es una manera de conocer las bibliotecas y tenerlas siempre en el bolsillo Entonces, no importa que no estés conectado a internet Siempre vas a tener un directorio de bibliotecas encima Hay otros dos servicios, que es notificaciones de eventos que suceden en las bibliotecas La aplicación es un complemento del portal El portal tiene una sección de agenda Pero la aplicación lo que hace es que te lleva semanalmente Una lista de eventos de cuatro bibliotecas que vos marques como favoritas a la hora de registrarte Entonces, yo puedo marcar, por ejemplo, La Piloto, Parque Biblioteca Belén, San Javier Y Parque La Quintana, Tomás Carrasquillo Por ejemplo, mostrame acá, ven y parémonos por acá Y me vas mostrando qué es lo que tiene entonces la aplicación Tenemos aquí cargado Aquí la pestaña de red de bibliotecas que te lleva a la opción de encontrarla más cercana O verla del directorio en orden alfabético Alfabético, que sería eso por ahí Exacto, vas subiendo y vas a ver los datos de cada una La galería de fotos Los datos de contacto Una reseñita de qué es lo que haces Por ejemplo, entremos a la que dice Antonio Roldán Betancourt Y ya ahí lo que hace es cargar Y nos carga finalmente lo que tiene que ver con la aplicación Listo, entonces nos carga la biblioteca que tenemos Te carga la biblioteca, te dice a qué municipio pertenece Que está de diseño Listo, tenemos también un libro Que esa fue la aplicación que vimos ahorita Los eventos que era lo que nos estábamos contando Ah bueno, otra cosa En la sección buscar libro También te da la opción de ingresar el nombre de un libro Por título, autor o palabra clave Y te dice si está O sea, yo quiero saber, quiero leer Oye, León de Grey Entonces ingresa León de Grey Y me dicen qué bibliotecas públicas está Está conectado a todo el catálogo O las cañas Listo, perfecto Y estas dos pestañas que siguen Que son eventos y novedades En eventos cuando vos te registras O sea, ahí te va a salir un mensaje Sí, que dice iniciar sesión Eso, debes iniciar sesión Cuando vos te registras en el portal Él te da la opción de ir a registro por iniciar sesión Sí Eso, entonces vos marcas tus bibliotecas como favoritas Y esa es la opción que cada semana te dice En esa biblioteca En las categorías que vos escojas Por ejemplo, eventos para niños Que sean de lectura Hay una serie de categorías que vos marcas Y cada semana te dice Qué eventos va a haber en tus bibliotecas favoritas Para que vos los recordes Y los puedas agregar a tus calendarios Y a tus calendarios personales Volvamos de nuevo por acá Y la última, ¿quién? Y la última opción se llama novedades Sí Esa opción también depende De que vos estés registrado y logueado en el portal Y te va a notificar periódicamente El material bibliográfico que a vos te interese Entonces yo puedo marcar por ejemplo Una categoría que sea psicología En la piloto Entonces periódicamente me dice Ves, llegaron libros de psicología a la piloto Entonces yo, ah, pues ya puedo ir a prestarme un material Cuando este libro que no salió Este disponible Me va a decir Te va a decir Y ya puedes ir a prestarlo Buenísimo, Juan La página del portal Es más o menos Nos decías ahora Lo mismo que vamos a tener en la aplicación O qué hay diferente en la página No, es una Es una Es una página Bueno, la aplicación complementa el portal El portal también está pensado Como por tipos de servicios Y cosas que le puedan interesar Tanto a los usuarios Como a quienes manejan las bibliotecas Entonces por ejemplo La sección de agenda Entonces si quieren Le dan la pestaña amarilla Ahí está un listado muy completo De las actividades que hay En las bibliotecas públicas de Medellín Y de Antioquia Vos vas bajando Vas a ver los eventos que hay hoy Que hay mañana Y a la derecha Hay un menú En el que vas a poder filtrar eventos Por varias categorías A que quieres ver los eventos De una sola biblioteca O de O solo para niños O solo para adultos O solo para personas con discapacidad Entonces el Te filtras a lista Y te dicen En lo que a vos te interesa Qué eventos hay Cada evento lo puedes agregar A tus calendarios De Google Calendar O de Outlook Entonces ahí está Es como una vitrina pues Ordenada De los eventos Y la programación Está por ejemplo La sección bibliotecas Aquí Hay demasiadas bibliotecas En Medellín En Antioquia Y todas pertenecen A grupos distintos La red de bibliotecas Digamos que no es la que administra Las bibliotecas públicas Somos unos aliados En estrategias digitales Y en proyectos concretos Pero ahí ven los logos De los grupos de bibliotecas Con los que trabajamos Entonces se hace muy fácil Entender todo el mundo De las bibliotecas Y puedes entrar a conocerlas En tanto detalle Como veíamos en la aplicación Ver las fotos Los contactos Dónde quedan Qué notas hemos publicado En el portal Sobre una biblioteca en concreto Entonces pues es una manera De meterse De explorarlas De conocerlas Las bibliotecas Pues es un mundo Realmente muy muy interesante Están cambiando mucho Ya pues no son El lugar donde se guardan libros Donde la gente va a aprender A participar A recrearse A llevar a los niños A estimulación Entonces son centros Pues en los que pasan muchas cosas Y pues el portal Lo que trata es de mostrar eso Y hay otras secciones Con otros servicios Pues que también son muy interesantes ¿Ya está disponible la aplicación? ¿Uno ya la puede descargar? ¿O cuándo va a estar disponible? ¿Para qué dispositivos? La aplicación La presentamos anoche Mostramos Pues paso a paso Cómo funciona Va a estar disponible Para Android Y para iOS Que es el de Apple Pero en la semana de Pascua Ya va a estar descargable O sea que igual A quienes se registren En el portal Les va a llegar una notificación Pues quienes acepten Que les enviemos boletines Pues les va a llegar la información Igual por nuestras redes sociales La vamos a anunciar Pero va a estar disponible Pues para los dos Dispositivos principales Maravilloso Sí Ahí les vamos a dejar entonces Ustedes en redes sociales También para que estén muy atentos Estén en el portal conectados Y descarguen la aplicación La semana de Pascua Que va a estar lista Para sus dispositivos Juan Muchísimas gracias Por habernos mostrado Todo esto aquí en Versión Beta Y muchos éxitos Con la aplicación No a ustedes Muchas gracias por la invitación Nosotros ahora le tenemos Un recomendado Para aquellos investigadores O periodistas Se llama Hansel Y ya está aquí En Versión Beta Todos los días Los periodistas Nos encontramos Con situaciones Potencialmente peligrosas A la hora de ejercer Nuestro trabajo Algunas veces No pasa nada Pero otras veces Las circunstancias Pueden desencadenar Agresiones Que afectan Nuestra libertad De informar Y hasta nuestra Integridad física Para protegernos En estas situaciones Se ha creado Hansel Hansel Es una aplicación Para móviles Android Diseñada específicamente Para proteger A los periodistas En situaciones Potencialmente peligrosas Con Hansel Creas un anillo De contactos En caso de emergencia Cuando una situación De riesgo se presenta Solo debes presionar El botón de alerta Y Hansel Enviará un mensaje De alerta Vía SMS A los contactos De tu anillo Para alertarlos De la situación Tu ubicación Será georreferenciada Y enviada Junto con tu alerta Además Si lo deseas Activando el GPS Hansel Puede hacer un rastreo De tus movimientos Cuando te encuentras Haciendo una reportería Que implique riesgos Hansel permite configurar Varios anillos de contactos Diferentes De acuerdo a cada lugar O evento que curas También te permite Hacer llamadas Y enviar mensajes cifrados Para evitar que espías Del Estado O de organizaciones criminales Vigilen tus comunicaciones El trabajo de un periodista Siempre estará lleno de retos Pero con Hansel Podemos tener un camino Más seguro Bájalo ya Una aplicación Perdón Una aplicación De la Fundación Para la Libertad De prensa Que está disponible Para que usted Señor investigador Periodista O trabajador social La descargue Ya nosotros Tenemos ahí Obviamente En nuestras redes sociales El sitio Para que usted Le eche un ojo Aquí está Y también se la mostramos Para que le eche un ojito Por ahí Si es periodista Investigador Trabajador social Para usted Precisamente Es esta aplicación Y que así pueda tener Un trabajo Más seguro Y más libre Hablando precisamente De redes sociales Aprovechamos Y le mandamos Un saludo Y un abrazo A nuestro médico De Twitter Que por ahí Está conectado Con nosotros Enviándonos saludos A Sebas y a mí En esta nueva temporada De versión beta Cris Nosotros tenemos Un prontuario En el tema De experimentos No muy positivos Dilo tranquilo Son experimentos Fallidos O fracasados Desde que yo empecé Este programa Pues cuando yo empecé A presentar Porque hay muchos Presentadores antes La única que se ha mantenido Era esto Solo ha salido bien Un experimento Yo recuerdo uno Que en un detrás Detrás de cámaras Ustedes nunca se dieron cuenta Pero que casi Quemó Ah, fue en el Semana Santa Semana Santa Hace dos años Casi quemó un televisor Y me dio estudio Vean Hicimos un circuito sencillo Un circuito sencillo Es simplemente Lo que usted tiene Para aprender O apagar un bombillo Quemamos la mitad Del estudio Y eso fue un problema Para nosotros Fui yo Lo admito Fui yo Porque me puse A buscar Prende Apaga Prende Apaga Prende Apaga Y de repente Puf En otro Activamos la alarma Del estudio Solo que eso No se vio Cuando hicimos Lo del volcán Porque salía Tanto humo Del volcán Que quemamos Que activamos La alarma Y en otro Hicimos una lámpara De lava Que en ese yo no estaba Sino Santiago Rendón Santiago Rendón Se deprimió mucho Le mando un beso Y un abrazo Santiago Rendón Si no se está viendo Él se deprimió Yo creo que Santiago No olvida Ese día Y salió muy deprimido Del programa Yo tuve que hacerle Terapia después Incluso porque Él no soportó Que la lámpara Del lava No funcionara Por cosas como esas Es que ya le destinamos Todo lo que tiene que ver Con experimentos A nuestro equipo De cosas locas E hicimos uno Porque si Aquí está nuestro Video ensayo Una explosión de colores Que llega a versión beta ¡Gracias! 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 ¿Se había imaginado Usted cómo sería La última cena De Jesús Si la hubieran hecho En tiempos de móviles Pues a alguien Se le ocurrió Jesús evidentemente Sería el único Que no tendría Un smartphone Por hippie Él solo vería Documentales en televisión Y además Hay una cosa particular Y es que Si bien todos Están pegados De su celular Nadie se está haciendo Una selfie Pero ¿Quién les tomaría La foto? Nada Con un Apple Watch Ellos hacen ahí Y listo ¿Sabes que hay un Hay un nuevo Pebble Que también le está compitiendo No en precio Porque es mucho más barato Sino en algunas cosas De rendimiento Y también de aplicativos Al Apple Watch No, no sabía Es otro Smart Watch Que está en el mercado Hay una cosa Que yo aprendí hoy Muy importante En versión beta Y es que los relojes Dan la hora Yo aprendí Que es a Roll Set Pero no te puedo Contar No se puede Aquí tengo el traductor Pero no podemos Mostrame Bueno, pero no lo mostrimos Pero contame a mí Por lo menos Nosotros nos vemos La próxima semana Con más actualidad Tecnología Aquí en versión beta Mostrame A Roll Set Pero no lo ponchen No lo ponchen Quiten esto A ver No, no, pero no necesariamente Ay, este es más mal pensado Pero mira, mira Pero no necesariamente Pero no necesariamente Tienen que No lo ponen Para de girar Y aunque digan Que se va a acabar Sé que tú Tampoco Dejarás de crear Y es que el mundo Está por inventar Y es la versión beta Beta, beta Y es la versión beta Y esto es versión meta, meta, meta Y esto es versión meta